Me voy a poner a dieta por primera vez en mi vida, pero acá profesionalmente con nutrióloga y toda la cosa. Bueno, lo voy a intentar. A ver si puedo. No, ¿cómo de que no voy a poder? ¡Sí se puede! ¿Se acuerdan esa vez que me puse bien mala el riñón que hasta terminé en el hospital y que tuve que ir a México a que me atendieran? Porque aquí no me querían dar un mejor alito pospal dolor. Bueno, la cosa es que fue tenerme mis piedras en los riñones y más aparte me detectaron no sé cuantísimas enfermedades estomacales, más colites nervioso. Ay no, yo con más enfermedades que mi abuelita Licha. No se crea abuelita, si está escuchando esto es puro cotorreo. Y el doctor me dijo, mira Carlita, la comida es tu medicina y yo me quedé como de excuse me. Y ya me explicó bien que si seguía comiendo así de mal, pues que nunca me iba a aliviar. Ya ven que siempre me la paso estreñida y no crean que yo lo hago para llamar la atención o para que me digan, ay pobre Carlita, está malita. No, de verdad no puedo cagar. Pero para la forma que yo como, pues es muy normal que no pueda ser del baño, ¿verdad? Déjenles platico cómo es que yo como todos los días. Primero que nada yo como solamente dos veces al día desde hace años, añales atrás. Yo creo que así me acostumbré desde que trabajaba en el restaurante que almorzaba en la mañana y luego en mi break comía y ya no volvía a comer nada en todo el día porque pues estaba trabajando y nosotros no acostumbramos a cenar. Bueno, solo que tenga mucha hambre, me haga un cerealillo o algo levesón o si sobró comida de la tarde, pues sí. Pero que mi mamá haga cena todos los días, pues no. Y si ella no hace, pues menos yo. Entonces como nomás como dos veces al día cuando me siento a comer, no como trago, me atasco, así como desesperada. Ustedes mismos lo han visto en los videos de mi mamá, que ella está cocinando, pero yo ya me comí. De todo lo que me encontré antes de que subiera la comida por ansiosa. 140 dólares, amigos, de pura lechuga. No, hombre, no, 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 eso de ponerse a dieta fue re caro. Ay, no, salió más barato comerlo, no sé. Frijoles y lentejas que me gustan más. Bueno, como les iba diciendo, como me malpaso tanto cuando como, como, como desesperada y la panza pues no puede digerir todo de fregadazo, es que yo también como como si me anduvieran correteando por el freeway. Bueno, eso me dijo el doctor, puros malos hábitos porque miren que no como tan mal, hasta como saludable nomás es la forma, como, como. Bueno, a veces, no siempre, ¿verdad? Una vez si me tocó comer, ¿qué? Chetos con atún, chocolate con chile, ay, no sé cuántas cosas más. Es que soy bien desesperada, mi mamá siempre me regaña, pero me entra por una oreja y me sale por la otra. No, pero van a ver que ya voy a cambiar, nuevo año, nueva yo. Ya, por fin, majeé todo lonche para mi dieta, ahora sí, todo orgánic. Oye, mamá, ¿que se va a poner a dieta? Sí, a dieta, 100%, pura ensalada, mamá. ¿No tienes calentura? No, 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 yo ando en 100, qué pasadito. Es comer pescadito y tijoles, mija, para que se pueda ayudarte. No, 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 no puedo, mamá, no puedo, yo voy a comer atún, atún y atún. Te vamos a apoyar, Carlita, vamos. A ver, ¿cómo te vas a comer la linaza? Busquen un licuado. No, 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 nada, nada más que lo que me puso la nutrióloga. La nutrióloga me dio puras cosas bien fácil de hacer, entonces no le voy a batallar, no voy a estar esperanzada que mi mamá me cocine, yo sola me las puedo hacer. Y espero que estando a dieta, pues ya se me nota el gimnasio, porque miren que me doy unas friegas y nada, que me sale músculo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo nomás le quería calar porque nunca lo he intentado y pues, que no quede que intente ponerme a dieta una vez en mi vida, ¿cómo que no? Ya queda mi comida, ¿cuánto creen que dure para romper la dieta? ¿O creen que lo logre? Mañana. Bueno. No. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo digo que no la voy a romper. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo siento que vas a durar conmundo mucho, hoy, mañana y ya hasta el tercer día. Ya. ¿Cuánto costamos? Bueno, yo voy a confiar en ti. Bueno, vamos a ver cuánto duramos. ¿Cuánto se les creen? ¿Me pasas poquito? No.